Hola amigos de Ruta de Viaje, gracias por estar en un video más con nosotros. Yo soy Diana y hoy estamos en Kidzania Cuicuilco, un lugar donde los niños pueden jugar a lo que quieren ser de grandes. Kidzania Cuicuilco es un parque de atracciones y juegos donde los niños pueden jugar a lo que quieren ser de grandes y pueden actuar como si fueran adultos en una pequeña ciudad. Como en toda ciudad, los niños tienen dos opciones. Sí hay muchas atracciones y amenidades, pero también tienen que trabajar y ganarse estos kidzos para sobrevivir. Entonces los niños pueden trabajar en diferentes lugares, hay de verdad trabajos de todo, de bomberos, médicos, pueden trabajar en tiendas, en paquetería y con lo que ganan pues tienen dinero para ir a atracciones o a tiendas departamentales. Yo fui cuando era niña y me quedó un recuerdo tan bonito que esta vez quise llevar a mis sobrinas. Tiene diferentes sedes alrededor del mundo y México es afortunado en contar con parques en Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México. De hecho, en la Ciudad de México hay dos, Kidzania Cuicuilco y Kidzania Santa Fe. En este video te vamos a contar todo sobre Kidzania Cuicuilco. Kidzania Cuicuilco está ubicado entre la Plaza y Bursa al fondo del estacionamiento. La dirección exacta es Avenida San Fernando 649, Colonia Manantial Peña Pobre, Delegación Tlalpan, en Ciudad de México. Puedes llegar fácilmente en automóvil por Avenida Insurgente Sur o por el Metrobús Villaolímpica de la Línea 1. Desde la entrada inicia la diversión porque es como un aeropuerto. Les recomendamos mucho comprar sus pases en línea. Cuando ustedes llegan a Kidzania van a ver dos filas, una para quienes ya tienen sus boletos y otra para que los compren en taquilla. También les recomendamos mucho más venir entre semanas si les es posible porque los fines de semana se llenan más y hay más fila para algunas actividades. El costo de las entradas es, bebés de 0 a 1 año entran gratis, niños de 2 a 3 años $210 pesos, niños de 4 a 16 años $425 pesos, adultos de 17 años en adelante $210 pesos. En Kidzania las actividades solo las pueden realizar los niños. Los más pequeñitos que son los bebés de 2 a 3 años pueden pasar acompañados en algunas actividades. En la entrada de cada una de las actividades ustedes van a ver un letrero con la edad mínima requerida para entrar. Y pues si es de menos de 4 años pueden preguntar si pueden pasar a acompañar a sus hijos. Si ustedes quieren realizar las actividades y ya les dieron ganas, hay noches para adultos. Les vamos a dejar aquí la página donde pueden revisar las fechas seleccionadas. Una vez que compran los boletos les colocarán unas pulseras a ti y a tus niños para identificar que entraron juntos. Tienen que salir juntos también. Nos gustó esta medida de seguridad. En Kidzania Cuicuilco los niños se experimentan en el mundo adulto a través del juego en una mini ciudad. Me encantó que hasta tienen su ángel de la independencia. Y un turibús. Al llegar los niños reciben 50 kitsos. Pueden gastarlo, pero si quieren más tendrán que trabajar como en la vida real. El parque temático de Kidzania Cuicuilco es más grande que el de Santa Fe. Mide 7.000 metros cuadrados y cuenta con más de 100 profesiones que los niños pueden experimentar. Por lo que se recomienda llegar temprano para aprovechar al máximo el día. De verdad quedé sorprendida. Hay muchísimas profesiones y oficios. Desde ingenieros en robótica, pilotos y farmacéuticos, hasta actividades muy interactivas como trabajar en la fábrica de chetos. Cada actividad tiene información como la edad permitida para entrar y si les pagan kitsos a los niños. No sé si ellos tendrán que pagar kitsos por hacer la actividad. A su entrada al parque de Kidzania van a ver una oficina de emisión de pasaportes. Puede quedar en una fila larga, pero la razón es que además de que los niños que tienen este pasaporte les sellan sus actividades que realizan durante el día, este pasaporte les da beneficios como descuentos o incluso les pueden pagar en trabajos que regularmente a otros niños les cobran. No es obligatorio comprar el pasaporte. Si ustedes no quieren comprarlo, pueden hacer las actividades. Lo que sí es que puede ser que los niños lleguen a un trabajo y les cobren porque al final les dan un producto y si sus niños tienen el pasaporte puede que no les cobren, no les hagan descuentos. Organizarse con los horarios en Kidzania es muy importante. ¿Por qué? Porque si no van a estar dando vueltas y se les van a agotar las horas del día. Lo que yo les recomiendo es que antes de su visita vean el mapa en internet y así se den una idea de qué actividades quieren hacer sus niños. Una vez que lleguen aquí, lo que pueden hacer es ir a sus actividades y preguntar si se necesita reservación o simplemente hacer una fila. Muchas de las actividades más populares necesitan reservación y los horarios suelen ser cada 20 minutos. Entonces es importante que reserven sus actividades para, no sé, cada dos horas y así van a tener horarios de actividades corridos. Si sus actividades no requieren reservación, simplemente los niños se forman y esperan su turno. Con la reservación de horarios también evitan las filas, así que papás, pónganse las filas. Por ejemplo, muchos niños quieren rentar un auto y conducirlo por la pista del parque, pero para eso deberán ir a tramitar primero su licencia y después ya reservan la renta del automóvil. Otra sugerencia es empezar a recorrer el parque de atrás para adelante o por el segundo piso, pues la mayoría de las personas se quedan al inicio y así se evitan unas cuantas filas más. Las niñas iniciaron su vida en los bomberos, las instruyeron, les pusieron su ropa de bomberos y fueron a apagar el fuego. Mis sobrinas ya realizaron la primera actividad que fue ser bomberos por unos minutos. ¿Cómo se la pasaron? Bien, estuvo divertido y apagamos muchos incendios. Y nos pagaron mucho dinero por apagar los incendios. A ver, ¿cuánto les pagaron? ¡Ocho! ¡Ocho! Enseñalos a la cámara. Aquí en Cristania Cucuilco hay muchas fábricas donde los niños aprenden cómo se producen ciertos alimentos o ciertos productos y al final incluso les dan uno de los productos que fabrican ya sea para que los coman o para que los conozcan. ¡Ocho! 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 En Cristania Cucuilco hay un circuito, una carretera donde pasa desde los bomberos, la ambulancia, pueden rentar su auto para recorrer Cristania y también hay un autobús. Ahorita las niñas se subieron y van a recorrer el parque. Esto les puede servir para ver qué atracciones les gustan. ¿Fueron enfermeras? No sorprendió que Quintana tiene su Secretaría de Transporte, Ministerio Público y una cárcel. También pueden sacar su credencial de lector en el INE, Servicio de muebles y mudanzas, Servicio de paquetería, Servicio de paquetería, Seguros, Una de las actividades que más disfrutaron mis sobrinas fue trabajar en la fábrica de dulces. Les explicaron cómo se producen y al final les dieron unos para que los comieran. En la misma zona está la fábrica de cereales, La fábrica de tetrapak, La fábrica de congelados, Y el cine con funciones de cortometrajes. También del Walmart donde pueden ser cajeros o comprar. Ya que llevábamos unas horas en Quintana fuimos a comer. Aquí en Quintana también hay varios lugares donde pueden comer. Por ejemplo, hay un Starbucks pequeñito. Nosotros elegimos comer pizza en Domino's. El paquete de una pizza familiar grande y cuatro bebidas nos costó 349 pesos. También incluye unas papas. Más tarde compramos un ice por 69 pesos. Hay diferentes zonas y establecimientos para comer. También hay puestos de snacks con palomitas, frituras, galletas, donas y dulces. Aquí algunos precios. Si quieres ahorrar en agua, lleva tu botella. Hay bebedero. Una vez que comimos, mis sobrinas regresaron a sus actividades. Trabajaron en farmacias similares, haciendo entregas de medicamentos. Elaboraron su propio perfume en un laboratorio de cosméticos. Al final se los dieron. Y tomaron una clase de cocina donde prepararon pastel real. Otras instalaciones que me gustaron mucho de Kidzania fueron el banco. Su periódico donde son periodistas. El estadio para cumplir el sueño de ser futbolistas. El taller de tecnología e innovación. El centro de control alimentario. Hay noticiero en vivo. La cabina de radio es grandiosa. Hay boutique de modas. y academia de bloggers. También hay taller mecánico. Pueden ser veterinarios. y hasta los enseñan a invertir en zetas. Fuimos a Kidzania el 18 de noviembre y ya había decoración navideña. Vinimos en la temporada navideña y decoran el parque con decoración temática. Hay un árbol de navidad donde está Santa Claus. Y también hay muchos pasillos que les pueden servir para sus foquitos o simplemente para admirarlos. Por ejemplo, entre las actividades navideñas este es el árbol de la buena voluntad. y los niños pueden venir aquí a escribir sus buenos deseos, sus metas para el próximo año. Y los depositan en este buzón. A las 6 de la tarde hay una interpretación de un cuento de navidad justo frente al teatro. Pero creo que el momento favorito de niños y adultos fue cuando comenzó a nevar. Todos nos divertimos mucho y si amas la temporada navideña debes saber que esta decoración permanece todo diciembre. Al final del día los niños se quedan con cierta cantidad de kitsos por todo lo que trabajaron. Lo que debes saber es que al final pueden canjearlos por un regalo en esta tienda de Liverpool. Hay desde peluches y artículos para colorear o jugar hasta audífonos inalámbricos. Kitsandia Cuicuilco tiene una tienda donde podrás comprar souvenirs. Ya terminó nuestro día en Kitsandia, definitivamente es un muy buen lugar para venir en familia. Los niños se divierten muchísimo y de verdad el día se va rapidísimo. Si llegan desde la mañana es muy probable que salgan hasta que acaben las actividades y cierren. Todos los niños se divierten muchísimo pero sin duda yo creo que las mejores edades para venir sí son de los 6 a los 12 años. Su día puede estar lleno de diversión pero sí les sugiero mucho que se organicen bien y que reserven actividades. De esta manera no van a hacer tanto tiempo en las filas y van a disfrutar mejor su tiempo. Y bueno, tras recorrer hoy Kitsandia Cuicuilco les puedo decir que es muy grande, sí es más grande que la sede de Santa Fe y hay actividades para todos los niños. O sea, si les gusta hacer actividades artísticas, si les gusta un poco más la ciencia, si les gustan actividades de destreza van a encontrar algo que les encantará. Gracias por acompañarnos en este video. Si les fue útil o les gustó los invito a suscribirse al canal de Ruta de Viaje y nos vemos en la próxima.